Con una inversión de más de 10 millones de pesos, la Comisión Estatal del Agua inició el tramo de rehabilitación del Canal Tenango de 2.5 kilómetros en beneficio de más de 5.000 usuarios de los municipios en la región oriente como Janteterco, Jonacatepec, Azuchiapan, Tepalcingo, Ayala y Cuautla. El titular de ese agua, Moisés Agosto Ulloa, encabezó un evento de inauguración en San Pedro Apatlaco en compañía del presidente de la Junta de Aguas del Canal Tenango, Refugio Orzúa Martínez y también presidente de las unidades de riego en el estado. Agosto Ulloa habló sobre la importancia de esta obra, apuntó que de este canal se producen hortalizas, cañas, cereales en los campos de la región oriente, por lo que es vital que se encuentre en buen estado. Que se va a conducir de manera correcta y que vamos a tener menos fuga, pérdidas que se tiene por tener el canal sin revestimiento. Su importancia es muy valiosa. La intervención de esta acción tiene que ver con el entender que este canal es la vértebra o la columna vertebral de la zona oriente, cruza cinco municipios, alimenta a muchos ejidatarios, estamos hablando de 256 familias las que se van a beneficiar. De manera directa son beneficiadas 256 familias en una superficie de 284 hectáreas. La meta programada es la construcción de tres puentes vehiculares, siete pasos superiores y cuatro entradas al canal. Por su parte, el titular de la unidad de riego, Refugio Orzúa, señaló que este es un canal histórico que no había sido intervenido con recursos, por lo que ahora se evitarán importantes fugas del vital líquido. A raíz del sismo del 2017, se registró abatimiento del manantial Aguedionda que surte al canal Tenango, que fue afectado considerablemente. A través de diversas gestiones se han recuperado casi 300 litros de los 800 que suministraba el manantial. Finalmente, la CEAGUA reiteró el compromiso de continuar trabajando en beneficio de los morelenses en el sector urbano y agrícola. Desde la región oriente, informamos como Dulce Valdepeño.